Y vamos a hablarles de cómo puede afectar este cambio electoral en Europa. Concretamente, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo puede afectar a Europa la victoria de Donald Trump? Ya no solo cómo puede afectar a Europa, ¿cómo puede afectar también a España, señor Maga? Bueno, según los socialistas de Andalucía, están súper preocupados porque puede perjudicar a la aceituna. Lo han declarado esta mañana. Va a influir, evidentemente, va a influir en todo el mundo, porque no olvidemos que por mucho que los chinos intenten, por mucho que las fuerzas del mal en los países occidentales también trabajen para ello, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo y la defensora de las libertades, afortunadamente. Recuerdo lo que dije al principio del programa, solo el 8% de la población del mundo vive en países en donde la libertad está instalada, es decir, donde tenemos libertad real. El 8% de 8.200 millones de habitantes que en este momento poblamos el planeta. ¿Qué va a ser de Europa? Pues va a ser lo que queramos que sean los europeos, es decir, lo que él va a pedir, entre otras cosas, va a solicitar que nos hagamos más responsables de nuestra defensa, cuando tenemos una amenaza en nuestra frontera del este, que es el señor Putin. Pues evidentemente los europeos tendremos que pagar más nuestra defensa, porque es la defensa de nuestras libertades y de nuestra forma de vivir. Es decir, este gobierno no llegamos, si no me equivoco, no llegamos al 2% del PIB dedicado a defensa, en un momento en donde la situación internacional no es la de hace 10 años. Vivimos dos conflictos terribles y con una amenaza permanente de Irán, que sigo diciendo que está ahí solapadamente. Más luego hay otros países que nos hacen mucha gracia y que tenemos mucho respeto y que el presidente va a visitar a su presidente, como es China, pero que no olvidemos, que perdóname Jesús, que es una autocracia, que es un país en libertades, que no tienen los referentes de libertad que tenemos en Occidente. Pues vamos a continuar y vamos a conectar con Don Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús, un verdadero placer. Mil disculpas, estoy en el tránsito hoy por un evento en la Ciudad de México, donde tuve que venir inmediatamente después de conocer los resultados de la elección y lamentablemente no pude llegar a tiempo al hotel, pero estoy a sus órdenes. Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo va a afectar esa victoria de Donald Trump a Europa? Bueno, lo primero que se tiene que decir es que hay que apartarse de la retórica de la campaña. Ucrania se convirtió en un eje favorito en el desarrollo de mensajes de la campaña y hay que en esto apoyarse en la historia. Lo primero, hechos que no se pueden discutir. La invasión y anexión de Crimea sucedió en la administración del presidente Obama. Es indiscutible que durante la administración previa del presidente Trump no hubo ningún tipo de acción significativa militar de parte de la Federación Rusa en contra de la integridad de la República Ucraniana. Y finalmente, hay que recordar que en vísperas de la movilización con la cual se alertaba al gobierno de Ucrania, fue el presidente Biden quien dijo, en lo que en aquel momento definió como un agafe, que una pequeña invasión podría ser aceptable. Si a eso le sumamos de manera objetiva, y usted lo puede chequear con fuentes abiertas, que en términos de dotación militar, la reticencia de las administraciones demócratas había sido absoluta para dotar a los ucranianos de medios letales y que fue la administración Trump quien dotara de capacidad de anticarro, en concreto los misiles Javelin, se va desmontando un poco el mito. A esto yo le añadiría un detalle final. Durante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, el encuentro entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, que trató de ser descrito como una cuestión conflictiva, fue un encuentro claramente cordial y en el cual se abordaron temas, de acuerdo al propio Zelensky, esenciales para garantizar la continuidad, el esfuerzo y las capacidades militares de Kiev. Así que creo que eso, en primer lugar, es algo para dejar muy, muy claro. Segundo, no es un secreto para nadie lo que ha dicho el señor Trump hoy día, nuevamente presidente de los Estados Unidos, con respecto a la OTAN, con respecto a los compromisos que están descritos en el tratado y los porcentajes que deben ser llenados para que se cumpla el espíritu de la Carta Fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y creo que los más interesados y que sí lo cumplen son, por ejemplo, los países del Báltico. Un claro ejemplo es Lituania, que tiene un gasto en defensa superior a lo que requiere el nivel básico del tratado de la organización. Señor Chale, quiero preguntar también por la siguiente noticia, que dice que Trump elevará los aranceles a la Unión Europea y China y limitará estímulos a las energías limpias. Bueno, sobre todo esto como China, digamos, es el gran rival económico de Estados Unidos. ¿Cómo va a competir Trump contra el gigante chino? Bueno, creo que esto ya se dirimió otra vez. Siempre hay que apoyarse en la historia, ¿no es cierto? Había esta concepción errónea de que China era el gran detentador de la deuda de los Estados Unidos, de la deuda pública norteamericana y que por ello tenía un nivel de apalancamiento y de influencia que iba a ser determinante. Se decía que había terminado la era de la Pax americana. Bueno, usted recordará que en la anterior administración, previo a lo que fue la catástrofe del COVID, Donald Trump tuvo una guerra comercial con China y a China se le acabaron los elementos para el kit pro quo. Vale decir, ya no podía estar en el toma y daca. Y desde ese punto de vista se evidenció un secreto a voces, que en la economía es muy claro. China tiene una muy pobre capacidad de demanda interna y por el otro lado depende cuasi exclusivamente, sobre todo en su capacidad manufacturera, de la demanda que Estados Unidos le genera. Sin ella, la economía china es frágil. A ello, como confirmación, siguió una contracción post-COVID que ha afectado los mercados internacionales. Pienso que Xi Jinping no va a ir a este conflicto. En el último congreso del Partido Comunista Chino dejó muy en claro que la época de las relaciones comerciales había pasado y ha exhortado a sus Fuerzas Armadas, el último ejemplo hace apenas dos semanas, en una unidad de operaciones misilísticas, de que tiene que estarse listo para pasar a una fase de conflicto. ¿Cuán realce a esto? Considerando la situación de Taiwán, no lo sé, pero hasta ahora sigue siendo una verdad fácilmente constatable que durante la anterior administración del presidente Trump, Estados Unidos no se involucró en ningún tipo de conflicto de escala, lo que es un cambio en relación a prácticamente todas las anteriores gestiones presidenciales de la historia reciente. Pues Don Hugo Hacha, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Recibo un fuerte abrazo. Un gusto, apreciado Jesús, a sus órdenes.